Saludos, Joanny Paulino presenta el reportaje de la semana. Hoy vamos a conocer la situación actual del Ayuntamiento del Municipio de Pimentel, Provincia Duarte. Esto tras varias denuncias de malversación de fondos. Todo transcurría con normalidad aparente hasta que un comunicado de la Cámara de Cuentas advertía que 12 instituciones que habían recibido transferencias de recursos del Gobierno Central no habían presentado un informe de rendición de cuentas sobre su gestión al organismo. Dentro de este listado figura el Ayuntamiento del Municipio de Pimentel, dirigido por Ramón Martín Rosa del Orbe, La Ambulancia. Esto causa revuelo en los residentes que exigen una explicación de la distribución de los fondos y respuesta inmediata basado en el derecho que le asiste. Queremos establecer que esto no es un movimiento político ni en contra de nadie. Esto es a favor de Pimentel. Como dice el compañero y amigo Héctor Castellano, esto no es acusando, sacando debajo de las hojas cosas. Queremos las cuentas claras para saber en qué estamos, qué han hecho con nuestros recursos que no se ven en Pimentel y que lo quieren endigrar a cosas que no existen o inexistentes. Organizaciones diversas, integradas por clubes, asociación de padres, deportistas, dirigentes comunitarios, acudieron al Cabildo para exigir explicación detallada de las nóminas y todas las actividades realizadas en la gestión del alcalde Rosa del Orbe. Para exigir al ayuntamiento, al alcalde, a los regidores, que den la información correspondiente ante ese desfalco de 34 millones de pesos. Hay una información donde habla que hay 2 millones y tanto de pesos que se justifican, pero ¿dónde están los 31 y pico de millones de pesos? O sea, nosotros somos pueblo, todos los que estamos aquí somos pueblo. Aquí hay profesores, aquí hay mecánicos, aquí hay zapateros, aquí hay representantes del falpo, o sea, deportistas, porque somos pueblo, somos en esencia miembros de este pueblo, que estamos aquí porque amamos este pueblo. Unos destacan y defienden la moral del alcalde, aseguran los verdaderos responsables, deben dar la cara y aclarar las cuentas. Aquí no hay bandera política, aquí no representamos ningún partido, aquí representamos el pueblo, aquí sabemos que Martín es un hombre serio. El abogado Héctor Castellanos, residente en el municipio de Pimentel, explica la petición que exigen y los pasos a seguir ante la situación, esto en defensa del interés colectivo. Bueno, de parte nuestra, nosotros estamos haciendo una solicitud formal a través de una instancia que fue depositada en el día de hoy, solicitando que se nos entreguen las nóminas y las ejecuciones presupuestarias. Para nosotros entonces proceder, si no lo han hecho ellos o no lo hacen, a solicitar a la Cámara de Cuentas que venga a intervenir de manera formal y que haga una auditoría. Si se comprueba que hay algún acto de irregularidad, entonces la Cámara de Cuentas debe apoderar a la Procuraduría Especializada Anticorrupción. Establece la rendición de cuentas ofrecida, no se corresponde con la realidad. Ellos han estado afirmando, han dado nombres, establecen que una persona que trabajaba para ellos, que es contable, supuestamente ha sustraído cerca de 2.6 millones de pesos a través de transacciones electrónicas de la cuenta del ayuntamiento hacia su cuenta personal y hacia la cuenta de un esposo. Pero el movimiento que nosotros hemos estado promoviendo, además de eso, lo que busca es transparentar el manejo de los otros fondos que hay ahí. Si el ayuntamiento ha recibido en un año cerca de 34 millones de pesos y ellos alegan que hay 2.6 que fueron sustraídos, nosotros queremos explicación en cuanto a los 31 millones y algo restantes. Fue entregado un documento conteniendo cientos de firmas de ciudadanos de esa localidad que exigen transparencia en las nóminas y detalle de las inversiones. El silencio era evidente hasta que los regidores del Cabildo aceptaron establecer posición ante los medios de comunicación y explicar su verdad. Se habla con pruebas, con hechos reales de lo que ha ido pasando. Yo tengo por aquí, a donde yo fui en agosto, a una reunión en San Francisco de Macorí de la Cámara de Cuentas, donde se nos informa que Pimentel, desde la gestión de Martín de las Rosas, no se había realizado un solo informe a la Cámara de Cuentas. Porque siempre la señora que estaba al frente de realizar dichas operaciones, ella siempre decía, no, ya yo estoy lista y la voy a depositar en esta semana. Depositate, sí, deposité. Cuando le solicitaban que no entregara copia, prueba de esos documentos que ella depositaba, siempre había un problema y lo que se hablaba era que los regidores joden mucho. Cuando hace referencia a la persona que depositaba, hace alusión a la encargada de contabilidad, Ejani Cruset López, suspendida por la actual gestión por presentar irregularidades y quien recientemente salió del país, hasta el momento no ofrece detalles de la situación. Pero en el marco de las declaraciones, el regidor Antonio Grullar, presidente de la sala capitular, admite despío de fondos e irregularidades, incluyendo sobrevaluación de obras. A donde sí hubiera un manejo malo, había un manejo que si una obra se iba a realizar con 100 mil pesos, le colocaba 150, 130, 120. Yo, oiga, el problema es que los verdaderos datos, los verdaderos datos originales los tiene directamente ya un equipo de abogados. Se refiere a la supuesta administración de la nómina electrónica. Esa señora, junto de algunas personas, que eso va a caer por su propio peso, por eso se solicitó de que la traigan extraditada, a donde quiera que ella se encuentre, porque ella tiene que hablar y caiga a quien caiga. El primer regidor que si tengo que asumir mi rol y coger la justicia, lo cogeré. Aparece el desglose con detalles de supuestas transacciones realizadas que incluyen al esposo de la contable suspendida, Ejannis Crucet. La regidora por el Partido Humanista Dominicano también se refiere a la información que circula y hace referencia al supuesto desfalco. 31 millones que aquí se gastaron. Claro que sí. Usted sabe que aquí, para este año, hay un presupuesto de 2.911.000 pesos con 87 centavos. Si se dura un año sin informar a la Cámara de Cuenta como debe de ser, eso, la Cámara de Cuenta, lo que pide es el monto que está dispuesto para este municipio. No quiere decir que aquí se han robado, como han querido decir en la prensa, en algunas cosas, medios de comunicaciones, que aquí se han robado 33 millones. Eso no es cierto, pueblo de Pimentel. Eso no es cierto. Porque si hubiese sido cierto, aquí no se hubiese pagado nómina en un año. Aquí el ayuntamiento estuviera cerrado. Pueblo de Pimentel. ¿Sabe qué es lo que falta? Los informes que no se mandaban a tiempo. Y por lo tanto, la Cámara exige, la Cámara de Cuenta, que se le envíe. Hasta el momento, el alcalde Martín de la Rosa no ha ofrecido su posición ante la situación que afecta al Cabildo. Asegura espera las investigaciones correspondientes. Recordamos de manera clara y así lo establece la ley que rige los ayuntamientos, donde exige transparencia, coherencia y buen manejo de los fondos públicos. Tan solo se espera la intervención de la Cámara de Cuentas ante una denuncia inminente de toda la población de todos los municipios de Pimentel. Para NTN, en el reportaje de la semana, Joan Nipaulino. En cámara, Anaudí Hidalgo. La Cámara de Cuentas